En primer lugar, fue bastante satisfactorio que las condiciones que teníamos previsto desde hace bastante tiempo se dieron positivamente. Me acuerdo que estuvimos hablando en septiembre, cuando tuvimos el anterior encuentro de periodistas aquí dentro de la Bolsa de Cereales de Córdoba y estábamos hablando de todo lo que venía, de las precipitaciones que iban a venir y que ocurrieron, y eso fue bastante asombroso. Y ahora lo que está por venir, lo que estamos esperando, es que para junio, julio, no llueva tanto. ¿Qué es lo que decimos? Históricamente llueve entre 20 y 30 milímetros, ¿cuándo mucho? Entre junio y julio. Sumando los dos meses, te puede llegar a 40 milímetros. Entonces nosotros estamos esperando que en esos dos meses se comporte parecido de promedio o un poco por encima, no mucho más que eso. Cuando decimos que vaya por encima, la gente no crea que son los 100 milímetros ni nada por el estilo. Es simplemente entre los dos meses, cuando muchos estamos esperando 50 milímetros, 40 milímetros, que es lo justo y necesario para el trigo. El trigo va a enfrentar, y también al garbanzo, la etapa de siembra con la humedad necesaria y óptima en el suelo que está disponible en este momento. En febrero fue muy seco. Veníamos de enero que ocurrieron inundaciones en toda la provincia. Hubo realmente localidades que estuvieron muy afectadas con las inundaciones en enero. ¿Pasó ese niño? Allí no, allí no, todavía no, pero hay otras condiciones del clima más allá del niño. Estábamos hablando de otra oscilación, estábamos estudiando una que se llama la oscilación de Madden-Julian, en la cual estuvo en una fase activa en febrero, en la cual repercute en Argentina, en esa etapa, que justamente hay una ausencia de precipitaciones, es mucho más allá que el niño. Entonces, cuando una oscilación no está presente, que en febrero justamente no se había activado la fase niño, otras oscilaciones entran en juego en esto tan complicado que es el clima, que es esta, que es la NGO Madden-Julian. Todo indica que hay más probabilidad de niño que de niña. Sí, si bien va a entrar más en juego lo que digamos la probabilidad de niño está activa, probablemente todo este año tengamos un año niño, lo que sí es importante hacerle llegar a todas las personas que nos están viendo en este momento, escuchando, es que no siempre el niño va a repercutir en precipitaciones mayores a lo normal. El clima es algo muy complejo, digamos que es una variable bastante principal este fenómeno, pero pueden entrar otras que te mueven, te patean el tablero por completo y ocurre justamente lo contrario a lo esperado. Así que, por eso esperamos, preferimos esperar qué va a pasar más adelante, pero por ahora lo que pensamos es finales de otoño, inicio del invierno, va a ser precipitaciones por encima de lo normal y la cosecha de trigo, los rendimientos de trigo, esperamos que no tengan ningún tipo de problema.